Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insupera Let's go Tantano arriba Siento una sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Cuando solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin duda sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Cuando solo empieza Mueve la cabeza Tantano arriba Tantano arriba Tantano arriba Se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta nena Tiempo de parar eso que al bailar Descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en pie Tantano arriba Tantano arriba Tantano arriba Tantano arriba Y esa tu de duro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y esa tu de duro Para sacer una locura Por el nariz A mi lado Que mi barriga perado Quiero perder Tantano arriba Para sacer una locura Por el nariz A mi lado Que mi barriga perado Oi, 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 oi